Bienvenidos, un día más, a Assassin's Creed, probablemente el final, ahora sí que sí, de esta historia que parecía, desde mi perspectiva hace años, que era una, siendo sinceros, una basura, ¿no? Que era un juego muy viejo, muy tosco, ha sido una delicia, tío, me lo estoy pasando muy bien con este Altair. Vamos allá, continuamos. ¡Gracias! 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 Cuidado, eh, porque el vercazco rojo está cheto, tío. ¡Gracias! 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 Joder, no me puedo permitir tanto, eh Estoy en puto toque, tío Nah, he muerto He muerto Está difícil, eh Está complicado cuanto menos, tío Cuando escales buscas salientes a los que te puedas agarrar Está complicado Me van a agarrarme, tío, que no me agarres Me van a agarrarme, tío, que no me agarrar Me van a agarrarme, tío, que no me agarrar Joder, con agarrarme, enano No me agarres Están empezando a hacer el bukake, tío Qué best house Me van a agarrarme, tío, que no me agarrarme, tío, que no me agarraré Me van a agarrarme, tío, que no me agarraré Me van a agarrarme, tío, que no me agarraré Todo acabado Es vuestro fin Y también el de vuestros planes No sabes nada de planes Solo eres su marioneta Él te ha traicionado Igual que me ha traicionado a mí Explicaos, templario O callad de una vez Él te envió a matar a nueve hombres Los nueve que guardaban el secreto del tesoro ¿Y qué? No eran nueve los hombres que encontraron el tesoro Nueve no Eran diez ¿Diez? Quien conoce el secreto debe morir Decidme su nombre Lo conoces de sobra Dudo mucho que estés tan dispuesto a matarle a él Como lo estás para matarme a mí ¿A quién? A tu maestro Al Muali Pero no es un templario Nunca te has preguntado cómo es que sabía tanto ¿Dónde encontrarnos? ¿Cuántos éramos? ¿Cuáles eran nuestras metas? Él es el maestro de los asesinos Sí El maestro de las mentiras Tú y yo somos dos peones en su gran juego Ahora Con mi muerte Solo quedas tú ¿Crees que te dejará vivir? Sabiendo lo que sabes No tengo interés en el tesoro Ah Pero él sí La única diferencia entre tu maestro y yo Es que a él no le gusta compartir Qué ironía Yo, tu mayor enemigo Te he mantenido a salvo Pero ahora me has quitado la vida Y al hacerlo te has condenado a ti mismo Has luchado bien, asesino Parece que Dios ha sonreído a tu causa Dios no tiene nada que ver He luchado mejor Ah Tal vez tú no creas en él Pero él sí cree en ti Antes de irte Tengo una pregunta Pues pregunta ¿Por qué? ¿Por qué has viajado tan lejos? ¿Por qué arriesgas tanto tu vida? ¿Para matar a un solo hombre? En un peligro para mis hermanos y nuestras ideas Venganza pues No Venganza no Justicia Quiero que reine la paz Como que luchas por eso Por la paz ¿No ves la contradicción? Hay gente con la que no se puede razonar Como ese loco de Saladín Creo que él quiere poner fin a la guerra Tanto como vos Eso dicen Pero yo no lo veo Aunque él no lo diga Es lo que todos desean Sarracenos y cruzados por igual La gente no sabe lo que quieren Por eso recurren a hombres como nosotros Pues hombres como vos deberían hacerlo justo Oh, tonterías Llegamos al mundo llorando y pataleando Violentos, inestables Eso es lo que somos No sabemos valernos solos No Somos lo que decidimos ser Vosotros Siempre jugáis con las palabras Digo la verdad No hay ningún juego en ello Pronto lo sabremos Pero me temo que no verás cumplidos tus deseos hoy En este mismo momento Saladín no lucha contra mis hombres Y debo ir con ellos Aunque quizá ahora Que ha visto cuán vulnerable es Tal vez reconciliere sus actos Sí Con el tiempo lo que anhelas Quizá sea posible Vos no estáis más seguro que él No lo olvidéis Los hombres a los que dejasteis como regentos Pretendían serviros tal solo Sí Sí Lo sé muy bien Con vuestra venia Mi maestro y yo tenemos mucho que discutir Parece que él no está libre de pecado Solo es humano Como todos nosotros Como tú también Que la paz sea con vos Volvemos Todo lo vemos con Desmond Ojo He dicho arriba Maldita sea Escuche Oh no Sus amigos los asesinos Nos han encontrado ¿Qué? ¿Cómo lo ha hecho Desmond? Oiga no sé de qué me está hablando Pero lo que está pasando ahí abajo Yo no tengo nada que ver Han venido por usted Desde luego yo no les he invitado ¿Cuál es la situación ahí? Nos están disparando ¿Podrán resistir? ¿O tenemos que evacuar al prisionero? Solo cinco o seis Los superaremos en número Hay un par de heridos Pero los solucionaremos Todo está bajo control Maldito sea Desmond No se le puede dejar solo Le digo que no he tenido nada que ver ¿Cómo quiere que contacte con ellos? ¿Por telepatía? Venga No importa Muy pronto estarán muertos Venga Escuche esto Amenaza neutralizada Parece que la caballería no va a acudir No lo sé Hace un momento pensaba otra cosa Su instalación científica no es tan segura como creía ¿Y si vuelven con refuerzos? No creo que pase Desmond Lo que intenta decir Lucy Es que ya no quedan asesinos para rescatarle Este último año nos hemos ocupado de ellos Rastreando sus enclaves Sus comunas en el desierto Todo Me temo que se ha quedado solo Descanse señor Maiz Mañana Se acabará todo Joder con la camarita tío Qué rabia me da Cómo cambia Qué cara de circunstancia tienes Pasa Lucy Voy a llamar a los asesinos Si no han podido venir Lo siento Desmond Él mencionó el desierto ¿Crees que...? No enviaron un equipo Pero no había nadie No sé dónde están tus padres Y no puedo asegurarte que estén vivos Pero yo creo que se fueron Gracias Por comprobarlo No es tan malo como parece ¿De qué estás hablando? Acaban de matar Literalmente Mi única oportunidad de salir de aquí Después descubro que los asesinos Han sido aniquilados Dios santo Ignoro aún qué planes tienes a gente Pero sé que quieren matarme Cuando hayan terminado Estoy jodido ¿Vale? ¿Qué quieres que haga? Intenta tener algo de fe Tú eres Ten fe Descansa Desmond Tienes que ahorrar fuerzas ¿No estás cansado? Ahora no puedo hablar ¿Y qué pasa si me vengo aquí al sillón Estando tú? ¿Qué pasa si me vengo aquí al sillón? Joder con la camarita, hermano Ah, no me deja Estando ella no me deja Utilizar el ordenador No estás cansado Ay No tiene pinta que haya nada El ordenador va a seguir Sin dejarme utilizar Vale, pues venga Vamos a dormir La última vez Arriba Es aún más temprano De lo habitual Me gustaría acabar con esto Lo antes posible Si usted lo dice Anímese un poco, Miles Hoy es un día histórico Uno que se recordará Durante muchos años Al menos Algunos Lo recordaremos No tiene vista de águila No tiene vista de águila, tío Vamos Al Animus Por última vez Lanza cuchillos para matar a un enemigo que esté lejos ¿Dónde están todos? Han ido a ver al maestro ¿Han sido los templarios? ¿Han atacado de nuevo? Siguen el sendero ¿Qué sendero? ¿De qué estás hablando? Hacia la luz Habla claro Solo existe lo que el maestro nos enseña Esa es la verdad Te has vuelto loco Caminarás por el sendero O tú también perecerás Así lo ordena el maestro Ha sido Almualim, ¿verdad? ¿Qué te ha hecho? Lo ha dosea el maestro Que nos ha llevado hacia la luz Está utilizando el fruto Hostia, parecís zombis, chaval Qué miedo Madre mía 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 ¡Suscríbete! ¡Cuidado, eh! Solo me quedan tres Vale Oye, si yo quise ser... ¿Dónde cojones estoy, tío? No puedo, no puedo Tengo que... Tengo que matarlo Tengo que matarlos a todos Vale Pues que así sea Cojones ¡Altair! ¡Aquí arriba! Llegas en un buen momento Eso parece Prepárate a oír esto Al Mualim nos ha traicionado Sí Y también a sus aliados templarios ¿Cómo lo sabes? Después de hablar Volví a las ruinas Bajo el templo de Salomón Roberto llevaba un diario Donde había escrito Sus revelaciones Lo que leía ahí Me destrozó Pero también Me abrió los ojos Tenía razón, Altair El maestro nos ha utilizado No para salvar Tierra Santa Sino para apoderarse de ella Hay que detenerle Cuidado, Malik Si tiene la ocasión Nos hará lo mismo que a los demás Mantente lejos de él ¿Qué propones tú? Mi brazo aún es fuerte Y mis hombres me son fieles Sería un error no aprovecharlo Pues distrae a esos esclavos Ataca el fuerte por detrás Si consigues desviar su atención Podré llegar hasta Mualim Haré lo que me pidas, Dai Esos hombres Ya no son ellos mismos Si puedes, evita matarlos Lo sé El maestro ha traicionado Nuestro credo Pero nosotros no haremos lo mismo Lo intentaré Sé que lo harás La paz sea contigo, amigo mío Has sido tú Quien nos la ha devuelto Madre mía Venga Esta parte supongo Que es la de Revelations Que ahora se cierra la puerta Por detrás nuestra Si Esta es la parte de Revelations Que revivimos con Ezio No, no, no No es esta parte Que es la de Revelations Vaya, el aprendiz regresa No soy de los que huyen Tampoco de los que escuchan Y por eso sigo vivo ¿Qué voy a hacer contigo? Suéltame Oh, Altair Oigo el odio en tu voz Siento su calor ¿Soltarte? Sería una imprudencia ¿Por qué haces esto? Encontré pruebas ¿Pruebas de qué? De que nada es verdad De que todo está permitido Venid Destruid al traidor Acabad con su vida Pero no son reales Toda esta gente es la que hemos matado a lo largo del juego Destruid al traidor ¡Mero! ¡Lucha tú! ¡Es que tienes miedo! He enfrentado a más de mil hombres Todos mejores que tú Todos ellos murieron A mis manos No te tengo miedo Demuéstralo ¿De qué puedo tener miedo? He aquí el poder que domino ¡Qué bien! ¡Venga! 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 Jodido eh, encima se nos paran de ponerse por medio de la cámara, no veo una mierda tío Qué pesado con agarrarme enano Unas últimas palabras, me mentiste, llamaste loco a Roberto cuando tu meta era la misma Es que nunca me ha gustado compartir No lo conseguirás, llegarán otros más fuertes que te detendrán Y por ese motivo, mientras el hombre siga siendo libre, no podrá haber paz Al último hombre que dijo, el sol lo maté Palabras valientes, chico, pero inútiles Pues suéltame y les daré mi utilidad Dime, maestro, por qué no me has hecho lo que a los demás Por qué no has controlado mi mente Lo que eres y lo que haces están indisolublemente unidos Quitártelo uno significaba perder lo otro Y esos templarios tenían que morir La verdad es que lo intenté En mi estudio cuando te enseñé el tesoro Pero no eres como los otros No te engañó la ilusión ¿Ilusión? Es lo que siempre ha sido El tesoro templario El fruto del Edén La palabra de Dios Lo entiendes ahora El Mar Rojo nunca se abrió El agua jamás se convirtió en vino No fueron las intrigas de Eris Las que provocaron la guerra de Troya Sino esto Ilusiones Todas ellas Tus planes también son una ilusión La de obligar a todos los hombres a seguirte ¿Acaso es menos real que los fantasmas Que sarracenos y cruzados persiguen? Esos dioses cobardes Que se retiran del mundo Para que los humanos puedan matarse en su nombre? Ellos ya viven en una ilusión Yo solo les ofrezco otra Que no exige tanta sangre Pero ellos eligieron esos fantasmas ¿Ah, sí? Solo algún converso o hereje los elige No es correcto Ahora abandonas la lógica Y la sustituyes por la moral Me has decepcionado Entonces, ¿qué hacemos? Tú no quieres seguirme Y yo no puedo obligarte Y tú te llegas a renunciar a tus planes Esto es un callejón sin salida No, esto es el final Te echaré de menos al Tair Ha sido mi mejor discípulo Estás muerto, hermano Solo que todavía no lo sabes Siempre has sido un ciego Y siempre lo serás Está ahí Pero que estás jugando conmigo, tío Te está haciendo el interesante De cojones se ha metido Que desgraciado, tío Que desgraciado el viejo, tío Pero que cojones Ah, mira, que te quita toda la vida Ahora que estás aquí Cuidadín, eh No me puede dar Porque si me da, me mata ¿Para dónde te has metido? Es que sabéis que pasa Que ahora Ahora nos va a obligar A hacer las diferentes técnicas Que hemos aprendido El esquive El contraataque, etcétera Siempre has sido un ciego Y siempre lo serás Y ahora El contraataque, etcétera ¡Gracias! Ahora no estaba aquí ¿Dónde se ha metido, tío? ¿Ahora qué? Toma, la folladita La folladita, bro Bro, bro, bro Bro Bro, no te la esperabas, bro No te la esperabas Ve a recoger tu premio Has jugado con fuego, anciano Debiste destruirlo ¿Destruir lo único que puede acabar con las cruzadas y traer la paz verdadera? Nunca Yo lo haré Eso lo haré Consagré mi vida a conocer la sabiduría y también la locura y el desparil Ahora comprendo que era tan útil como escribir en el agua Pues donde hay sabiduría Pues donde hay sabiduría, hay también pesar Y quien ha tesorado nacimiento Ha tesorado Destruyelo Destruyelo Has dicho que lo ibas a destruir No No puedo Eso es lo que busca Abstergo, el mapa Donde están todos Donde están todos los fragmentos del Eden Lo tenemos ¿Qué demonios será eso? ¿Y bien? Tenemos el mapa ¿Cuántos hay? Al menos media docena No necesitamos todos Debemos asumir que hay cierto deterioro No creo que todos sigan siendo funcionales Al menos dos parecen estar en masas de tierra que ya no existen Enviaremos equipos a cada sitio para determinar su viabilidad Solo necesitamos uno, la verdad ¿Qué pasa con el resto? Recójanlos No hay que dejar nada al azar Lo último que queremos es que algún superviviente nos cree problemas en el nuevo mundo ¿Y el asesino? Ya no es necesario Mátenlo Espere Ya sabe cómo es esto Dudo que podamos entrar por las buenas ¿Qué quiere decir? Puede ser útil Sus recuerdos Recomiendo que lo mantengamos hasta confirmar que no nos espera ninguna sorpresa en esos sitios ¡Qué pérdida de tiempo! Usted lo ha dicho No debemos dejar nada al azar Muy bien Asegúrense de que no lo necesitamos Después mátenlo Bien Deje de socavar mi autoridad Le he salvado el trasero Vamos Tenemos mucho trabajo No se ponga muy cómodo, señor Miles Volveremos por usted muy pronto ¿Qué demonios es esto? La vista de águila Crack Por fin Por fin se te ha activado el efecto sangrado Aunque aún no tienes el efecto sangrado como tal Pero ya Empiezas a desbloquear tus habilidades de asesino Oh, Dios mío ¿Esto parece sangre? ¿A quién demonios habrán metido aquí antes que a mí? ¿Y qué le habrá pasado? El choque de 16 ¿Qué demonios significa esto? Y así termina, tío Entiendo que luego ya viene Ezio Que por cierto Ya está en el canal, ¿vale? Subí la remasterización De Ezio Collection O sea que Si queréis seguir la trama O que os apetece por el confinamiento Pues ahí lo tenéis Tenéis bastantes De trama de Desmond Tenéis hasta Revelations Aunque Mañana se comenzará a subir Assassin's Creed 3 Remastered O sea que Mañana continuaremos La trama de Desmond Bastante más avanzada Y con su Viaje final No sé si Esto se puede saltar Estaría bien Pero tiene pinta de que no Así es que Poco más Al final ha sido un placer Jugar este Assassin's Creed Yo pensaba que Iba a pasarlo mal En el sentido de que Pues eso, ¿no? Era una reliquia Es un juego de 2007 Que Que yo pensaba Que era muy tosco Y que el rollo este De la sincronización Iba a ser bastante fastidioso ¿No? El tener que Hacer cosas buenas Todo el rato Para Que aumentase la sincronización Y básicamente funciona Y básicamente funciona como la vida Es Es la vida que se recupera Incluso automáticamente O sea que Ha sido todo un hallazgo Tío Por fin Puedo sentirme orgulloso De que he jugado Todos los Assassin's Creed He jugado todos No me he pasado todos El Roach No lo he jugado Pero tampoco lo tomo Como que es súper importante Lo tendremos en el canal También porque los quiero tener todos Pero menos los Chronicles Los que son de móvil Eso no los vamos a tener Odyssey también lo he jugado Pero no me lo he pasado Así es que también lo tendremos Y para el canal falta el Black Flag Así es que Nos falta descubrir la historia De Connor Kenway De su abuelo Edward Kenway Del The Roach Que no sé cómo se llama Que ya la averiguaremos De hecho Esa historia va enlazada con Con el Aquiles De Assassin's Creed 3 Y Y disfrutaremos de la historia De Odyssey Con Alexandra Así es que Poco más Yo estoy esperando a ver Si sale una cinemática final Pero Tiene pinta de que no Tiene pinta de que Hasta aquí el videogame Aunque yo pienso que sí Algo tiene que haber ¿No? Pienso yo Algo Por pequeño que fuese Algo tenía que haber Como modo final Bueno Supongo que aquí jugó un montón Bueno jugó Trabajaron un montón de personas Para hacer los juegos Brutal tío Brutal Jugarlo en PC La verdad es que ha sido Disfrutable Porque se ve bien O sea Sé que vosotros Habéis tenido el problema De las franjas Yo las tengo Arriba y abajo Pero 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 sé que vosotros La habéis tenido a los lados También ¿No? Y eso No Es algo del propio juego Yo no las tengo Pero en la grabación Sí que sale No sé por qué No sé si No entiendo No entiendo Pero bueno Que sepáis que pues es eso Es porque es un juego De 2007 En ningún juego Me pasan Cosas así Brutal Tío Yo no pensaba No pensaba Que Que fuese a jugarlo ¿Eh? Me dio el venazo Y me lo he fundido En dos días Que he jugado Sí señor Llegamos al final De los créditos Cinemática final Ojo porque es que A lo mejor Esto continúa Porque si no están Estos aquí ¿Sabes lo que te quiero decir? Símbolo egipcio ¿Eh? Uf Origins Un buen juego Me gustó No tanto claramente Como Toda la parte De Ezio Bueno Toda la parte De Desmond Porque ahora ya sé Que puedo decir Que he jugado al primero O sea Que toda la parte De Desmond Todo lo que es Altair y Ezio Maravilloso Tío Simplemente Maravilloso ¿Nos dejarán Utilizar ahora El ordenador? Sería bueno Que ahora sí que Accediese Entonces ¿Por qué está la opción? Tío Ya Ya sé que no hay nada más Yo pensaba que habría algo más Pero No No hay nada más Los correos de Lucy Tiene cinco o seis Enviados dos Ojo Espero que pueda ayudarme A entender por qué Cinco años después De que nadie quiere Darme información Sobre lo que le ocurrió A mi amiga Vale De Warren De Warren Eliminados uno Eliminados uno Se pregunta por qué Todo Todos se ríen De usted Hay Creo que hay Un Porque hay letras En mayúscula Tío Es un Es un mensaje Se pregunta por qué Todos se ríen De usted Tenemos La respuesta Su mujer No está Satisfecha Con la potencia De su miembro Y hay otro Hombre En su vida Vale Voy a coger Sí Porque es un mensaje Es un mensaje Oculto Vamos a ver E S A R E M O S P R A L L L I Y no hay nada más Estaremos allí O sea Esa Remos Para allí Eso O es Estaremos Allí Estaremos allí Podéis enviar ayuda Bien Que siga así Por ahora Están usando Para localizar Otro objeto He intentado Rastrearlo Pero ya Están cerca ¿Qué hay de Desmond? A nuestras mentes ¿A qué te refieres Con todo? Transmisor de órbita Terrestre Baja para el artefacto Una extensión De los experimentos De hace 5 años Sobre respuesta Condicionada Si tienes éxito La Controlará Lo controlarán Todo Si tienen éxito Lo controlarán Todo ¿Cuál es el primer sitio Del lanzamiento? Al menos 20 muertos En el accidente Creo que es el lugar Del lanzamiento Si no es del lanzamiento Si lo es Del Ensamblaje Habría que intentar Infiltrarse Necesitamos información Del suceso De día Una doble agente Esta Lucy Vale Pues bueno Poco Poco más hay La verdad A no ser ¡Oh! Espérate Espérate Que esto Esto No Lo habíamos visto Venir Esto No lo habíamos visto Venir Esto No lo habíamos visto Venir ¿Por qué? ¿Cómo? Quedé negado No hay nada más Entonces ¿Para qué dejarme Esta sala abierta? Ahora ya me he dejado Con la intriga Tío Pero Nada Supongo que el juego Termina aquí No hay más Todo esto Lo escribió el sujeto 16 Y La historia termina aquí Ahora claramente Te podemos volver a meter A revivir Todo lo que quieras Básicamente No a revivir Todo lo que quieras A seguir jugando Porque el juego Está dentro Del Animus No fuera Recuerdos secundarios Ah Estos son Estos son Los coleccionables Descones ¡Sombre! Si es Estos son Esos son Estos son Bienes Si es Estos son Estos son Estos son Estos son Estos son Vale, esto es como un texto Del propio Altair Bueno, lo dejamos por aquí Ahora sé que sí Lo dejamos Por aquí Ya no hay más que Entrever, que volver a Anonymous y seguir con Altair O sea que lo que es trama se acabó Así es que Si os ha molado este Assassin's Creed A mí me ha flipado Sinceramente Dejad un buen like Suscribiros si aún no lo estabais Apoyar este final de serie Y mañana No te duermas Desmond Mañana continuaremos Con la historia de Desmond Bastante más avanzada En Assassin's Creed 3 Remaster Justo después De concluir la historia De Ezio y Altair Definitivamente Así es que Mañana Seguiremos Con este personaje Que a mí me mola mucho Este Desmond La verdad es que Qué lástima Que Assassin's Creed Ya no sea lo que Lo que en su día fue Con estos juegos Son unos clásicos Y se goza mucho jugando Yo lo he disfrutado muchísimo Así es que Mañana Nos volvemos a ver Con más Desmond Miles Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video